Debido a sus efectos, las dietas bajas en carbohidratos han ganado relevancia tanto en los consumidores como en la comunidad científica, quienes realizan investigaciones con la finalidad de confirmar sus beneficios. Según los resultados de los análisis desarrollados hasta el momento, se ha registrado una disminución del peso y otras ventajas en la salud de quienes la practican. En este dato del día lunes, le contamos cuáles son los principales cambios que genera una dieta sin carbohidratos. Preste mucha atención. Debido a la falta de carbohidratos, el cuerpo pasa a usar la grasa como fuente de energía porque hay una disminución de la glucosa menores a estos. Contribuye a la pérdida de peso. En un inicio se registra una pérdida de líquidos y en una segunda instancia empiezan a disminuir los depósitos de lípidos. Reduce la posibilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Aún son necesarios más estudios, pero en una primera fase de investigación se encontraron resultados inmediatos en el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la presión arterial, los triglicéridos y la insulina en la sangre. Un estudio señala que una dieta baja en carbohidratos también mejora el diabetes tipo 2. También hay una reducción de apetito por la presencia de grasas y proteínas. Sin embargo, pese a que los carbohidratos generan una larga lista de beneficios, también generan algunos efectos negativos y hay que tomarlos en cuenta. Seguir una alimentación con menos glucidos se puede hacer de distintas formas. La reducción puede ser de muy estricta hasta una disminución moderada. En todos los casos, los estudios muestran la aparición de una serie de síntomas, molestos y pequeños desajustes en nuestro organismo. Entre los efectos negativos más habituales están el dolor de cabeza y la confusión, la irritabilidad, trampas en las piernas, que suelen aparecer por la pérdida de magnesio y otros minerales pero no es tan grave, deshidratación por una mayor pérdida de agua, estreñimiento como consecuencia de una menor cantidad de fibra y de la adaptación del sistema digestivo. En todo caso, los especialistas médicos en nutrición recomiendan una dieta equilibrada y no sobrepasarse con la misma. Empezamos otra semana con la mejor aptitud. Recuerde que puedes seguir nuestras transmisiones a través de plataformas digitales. Comentarios y sugerencias, nuestras redes sociales siempre están abiertas para los televidentes. Para Marca TV, Xuber García.